Pues, esta vida, amigas, amigos, es de estar siempre alerta. Esta vida es de estar siempre al pendiente de todo, absolutamente, de todo lo que nos rodea. Especialmente, si estamos atentos al presente, a lo que sucede en los precisos momentos en que estamos viviendo, las cosas pasadas jamás nos distraerán. Y, de esta suerte, siempre, pero siempre, seremos nuevos. El presente, amigas, amigos, es la realidad palpable de lo que estamos viviendo. Si vivimos el presente pensando en el pasado o proyectando siempre para el futuro, no tendremos esa novedad tan positiva que nos da el presente. Por eso, si estás atento al presente, el pasado no te distraerá y entonces serás siempre nuevo.